Muy buenas noches Sonfester y una semana más después de este fin de semana de muchas alegrías La verdad, volvemos aquí, mis compañeros, que os voy a dar las buenas noches Pero si es lo contrario, Carlos y Raúl, Raúl y Carlos, me tenéis liada con esto de Piblás ¿Estáis más descansados, ya un poquito más de voz? Yo no, yo la voz, de hecho algún gallito se me escapará esta noche, pero bueno, no pasa nada Carlos, ¿estás despierto? Sí, con ganas ¿Tú te has repuesto? No, es que es lo que tiene que hacer Santa Paz, elecciones, galas Bueno, y los pregunto a vosotros si se habéis repuesto, pero hoy tenemos unas invitadas Unas invitadas que teníamos tantas ganas de tenerlas aquí Y son nuestras recién elegidas bellezas del FOCT Alacán, Martina y Alba Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Votras estáis descansadas? Un poquito Muchísimos actos habréis tenido esta semana, lleváis tres días, pero os vamos viendo, os vamos siguiendo Y vemos que no paráis Hemos descansado poco, pero es lo que hablamos, que estamos tan emocionadas que estas semanas no nos hace falta descansar Lo que queremos es tener más actos, hablar con nuestra gente Además, yo lo comentaba que la semana, el lunes creo que fue, que acabamos relativamente pronto Y me quedé, iba a subirme a mi casa, me encontré a mi gente Y me quedé dos horas charlando bajo, porque lo que queremos es estar con la gente Y la emoción y la felicidad Además, vives también en Florida Portago, claro, es que eres de un barrio que le gusta Nos gusta, nos encanta Y se conocen todos, la gente de Florida Portago enseguida, ha salido Alba y todo el mundo ya sabía quién era Sí, 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 además es una de las mejores cosas yo creo que de estos días es la felicidad, ver la felicidad de tu gente ¿Verdad? Es muy fuerte Claro Martina, ¿y tú has vuelto al cole? Bueno, he vuelto algunos días, otros días me he vuelto Y hay un poquito de vacaciones, ¿verdad? Adelantadas Sí ¿Y qué te han dicho? ¿Qué te han dicho tu familia, tu hoguera, tus compañeros del colegio? Cuando llegué a la hoguera, todos estaban súper emocionados Encima, he sido la segunda vez del Fondo Infantil Claro, eso te iba a decir Claro, he sido una de las primeras, entonces estaban también muy contentos por eso Toda mi hoguera, toda mi familia dándome la enhorabuena Y cuando llegué al colegio, todas mis amigas y todo el mundo igual, diciéndome pues las felicidades y todo Hombre, es que llegar al colegio siendo la máxima representante de los niños de Alicante Es que ojo, ¿eh? Claro, y además es que tienes el privilegio de que en casa también ha habido un fuego y tu mamá puede ser amadurada de la belleza del foco Y entonces para ella también tiene que haber sido un regalo Que tú hayas sido elegida Sí, y además ahora ella me está aconsejando en todo para poder ir perfecta Y bueno, hemos visto que uno de los actos que has tenido con el Ayuntamiento de Alicante Coincidiste con la que fue belleza del foco infantil de tu hoguera del año 1900 79 O sea que desde el 79 Seneca no ha vuelto a sacar belleza del foco infantil Que han tenido damas, pero belleza del foco infantil no Es verdad, damas adultas, recientes, lourdes, pero sí que es verdad que ahora pues infantiles no muchas A mí me hizo mucha ilusión salir también porque ahora represento a Alicante Ahora vas a poner a Seneca por todo lo alto Sí Bueno y con vuestras damas que también os conocíais en tu caso Albo Eres de las que habéis hecho ya piñas, os conocíais todas ¿Qué tal? ¿Cómo llevó ese grupito? Sí, bueno nos conocíamos todas porque además hemos tenido suerte de que esta experiencia de la etapa de candidatas Lo prolongamos un poquito más en el tiempo Entonces llevamos un año y medio juntas Nos fuimos a Córdoba que fue espectacular, nos fuimos a Murcia Entonces todas nos conocíamos y además bueno desde aquí quiero darles un beso muy fuerte a todas las candidatas a las bellezas 2023 Porque ha sido espectacular la hermandad que hemos hecho entre todas Nos hemos llevado muchísimas amigas y bueno yo creo que nosotras siete somos mujeres muy festeras Estamos muy ilusionadas todas y esperamos ser un poco un reflejo de todas ellas Bueno y en tu caso Martina tienes desde pequeñitas de nueve años hasta doce ¿no? Sois así más o menos ¿Cómo os lleváis con las más pequeñitas? Pues nos llevamos bien porque al final hemos estado bueno sobre todo cada una pues con su sector Y entonces en tu sector pues hay desde niñas más pequeñitas a más mayores Y entonces te vas juntando con todas Y es muy divertido pues porque al final acabas conociendo Yo he acabado conociendo a la mayoría de candidatas Porque como ha dicho Alba se nos ha alargado un poquito Entonces pues hemos tenido muchísimo más tiempo para disfrutar Y bueno estoy súper contenta con ellas porque tanto las que han salido como las que no Pues yo he hecho muchísima amistad con ellas y para mí ha sido muy bonito Y es que estoy escuchando y claro estoy pensando en Inés Digo Inés tenía la vía y nos dejó muy bien Yo creo que Martina también va bien encaminada Sí, va bien encaminada Pasar la primera entrevista, acogirlo Sí porque normalmente cuando llegáis aquí estáis mucho más cortadas Notamos el cambio pero estos últimos años creo que no Que hablan bien Llevan bastantes entrevistas, han sido días intensos también de hablar con los medios Ellos ayer tuvieron uno de los actos importantes dentro de su reinado Y donde tuvieron también una ronda con diferentes compañeros Bueno y el sábado las infantiles ya tuvisteis la primera toma de contacto con los Bueno con todo el mundo, con los medios de comunicación y con todo el que quisiera ir Vosotros el domingo Sí Entonces allí ellos hicieron muchas preguntas y se las vio también muy resueltas Es que os habéis quedado embobado No, no pensáis, claro, no vamos a interrumpir la máxima teoría de la pesta ¿Cómo han sido esas jornadas también de presentación? ¿Cómo habéis llevado el día siguiente cuando ya estabais un poquito más aterrizadas? Sí, bueno pues el día siguiente estamos en shock completamente Lo que además yo siempre lo estaba diciendo estos días Dormí dos horas, pero creo que han sido las mejores dos horas Que he descansado de mi vida porque me levanté tan pletórica, emocionada Queriendo saber cómo iban a ser los días Un poquito lo que estaba pasando porque estábamos todas aún en una nube Que aún seguimos en ella Entonces bueno los primeros días son de no parar De no parar de entrevistas, estar con las compañeras Y ahora mismo pues lo único que queremos es disfrutar Intentar hacerlo lo mejor posible Porque bueno mis compañeras son espectaculares, son especiales Y lo que queremos es eso Disfrutar y seguir viniendo a estar con vosotros Y no parar La verdad que ahora mismo tampoco nos da tiempo a pensar mucho Que es lo bueno Y cuando llego a casa lo que me apetece es darme cuenta Y decir, ostras es que hemos estado en este sitio Hemos sido nosotras, somos nosotras las elegidas Y cómo fue, yo sobre todo la pregunta que me encanta hacer Cómo es el momento de levantarte y decir Mirarte al espejo y decir Yo soy la belleza del FOC Ese momento cuesta O sea quiero decir cuesta porque además a mí Bueno a mí me lo dijo mi pareja Cristian Me dijo, Alba tú sabes Y le dije, sí sí es muy fuerte Creo que aún no sé, creo que aún no sé Pero sí además Los primeros días te dicen Belleza del FOC Y miras un poco como diciendo Ostras, que somos nosotras Entonces porque al final Es la figura que has admirado durante toda la vida Y bueno, es verdad que Yo creo que cualquier mujer alicantina Soña con algún día poder alcanzarlo Pero lo ves inalcanzable Y bueno, tener la oportunidad El privilegio La suerte que hemos tenido nuestras siete Y yo también es lo bonito del cargo Que al final solo pueden ser siete Y es un privilegio el escuchar tu nombre Y tú Martina, ¿cómo lo viviste ese primer día? Como veis al FOC infantil ¿Cómo fue esa mañana de sábado Para comenzar a prepararte? Pues mis padres me dijeron Que eres bella del FOC Yo tampoco me lo creía Y cuando llegamos Porque lo primero que hicimos fue ir a la peluquería Pues con todas las damas Nos preguntábamos entre nosotras ¿Os lo creéis ya? ¿Vosotras ya lo asimiláis? ¿De verdad creéis que sois ahora bellezas y damas del FOC? Y claro, todas decíamos que no Porque fue tan bonito el momento En el que escuchamos nuestro nombre Y tan emocionante Que no nos lo creíamos Es que es normal Y bueno, habéis tenido la oportunidad De volver a ver Espera, espera Es que le estamos preguntando Si se lo creían o no Pero es que tuvieron que llegar primero A los racos de sus hogueras ¿Dónde estuviste tú también? Porque tú y yo no sé si te creíste Todo lo que hiciste es ese fin de semana Yo me lo creo Porque llevo las consecuencias del fin de semana Las estoy pagando lunes y martes Que la voz aún está recuperándose Pero el viernes fue la elección De Martina y sus damas de honor Y cómo no Después de esa elección ¿Dónde fuimos? A cada uno de los racos A cada uno de los racos A ver cómo recibían A nuestras nuevas representantes del FOC infantil Así que vamos a verlo Y ahora lo comentamos ¡Esta belleza! Inés Llamador Castelló Ya estás en casa Ya estás en Santa Isabel Como veis en el FOC infantil 2023 ¿Cómo ha sido el llegar a tu casa? Pues ha sido pues típico De isabelinos Y bueno ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ahora ya que vuelvas a tu comisión Quitarme la mantilla Quitarme el malazar Quitarme la banda Y ponerme la parca de la obera ¡Olé! Bueno pues te deseamos Que tengas una buena bienvenida a casa Y que sabes que Alicante Le ha robado el corazón Muchísimas gracias ¡Olé! 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 Laya Dama de honor de la belleza del FOC infantil De la CAM 2024 De la Foguera San Blay de Dal ¿Qué se ha pasado por tu cabeza Al sonar tu nombre? Pues nada No me lo he podido creer Pensando en mis padres Llevo muchos años en las hogueras Y pues Muy difícil Así este año ¿Y qué vas a hacer? Disfrutar mucho de este año ¿No? Sí Mucho Sofía 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 Dama de honor de la belleza del FOC de Alacan 2024 Bueno ¿Qué has sentido de escuchar tu nombre en la Plaza de Toros? Pues he sentido mucha emoción Y cuando todas mis compañeras han venido a abrazarme He sentido mucha ilusión y felicidad ¿Qué es lo primero que vas a hacer mañana cuando te levantes? Pues lo primero que voy a hacer Voy a hacer prepararme Para que nos recojan en los coches oficiales Aplausos ¡Felicidades! 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 Isabela, dama de honor de la biesa, el FOC de Alacant 2024 del Barrio José Antonio. ¿Qué te ha pasado por la cabeza cuando has sido nombrada? Pues me he puesto muy nerviosa, no sabía, digo, cuando ha dicho Barrio José Antonio, digo, espérate, si Barrio José Antonio soy yo. Y ya me han empezado a abrazar todas y digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya se me ha olvidado. Y ya me han empezado todas mis amigas a gritarme y todas te lo decía, ya te lo decía yo. Y pues nada, me he puesto muy nerviosa y al final pues he estado con mis amigas. Daniela, dama de honor de la biesa, el FOC infantil de Alacant 2024 de la Foguera, pa' ver el Santigón. Bueno, ¿qué has sentido cuando te han nombrado en la Plaza de Toros? Bueno, lo primero, no me lo creía para nada porque como el último sobre siempre es ayuda. Cuando me han nombrado, miraba mi hoguera, estaban todos así. Yo no sé cómo a mi padre no lo han traído a la ambulancia, eso parte tal. Luego con la linterna, bueno, me ha emocionado un montón, me ha encantado. Y una experiencia inolvidable. Edurne, dama de honor de la biesa del FOC de Alacant 2024 de la Foguera, Ángeles Felipe Vergé. ¿Qué has sentido cuando te han nombrado en la Plaza de Toros? A ver, yo he sentido mucha emoción y sobre todo lo primero que pensaba ha sido mi familia, en mi Foguera. Y la verdad es que me he quedado un poco ahí que no sabía qué hacer porque no sabía si era mi nombre. Porque al principio han dicho mi Foguera y han dicho Ángeles Felipe Vergé. Entonces he dicho, uy, soy yo. Entonces me he quedado como, ¿qué hago? Y de repente vienen todas las niñas y me ha encantado. Y de repente vienen todas las niñas y me ha encantado. Carla, dama de honor de la belleza del foco infantil de la CAM 2024, de la Foguera, la condomina. ¿Qué has sentido al escuchar tu nombre en la Plaza de Toros? Pues yo, cuando he escuchado mi nombre, al principio me he quedado como, ¿en serio? Y después ya he ido superándolo y he sentido todo el calor del abrazo de todas mis amigas y de todas las compañeras. Y he mirado la hoguera porque es que no podía estar más contenta y más emocionada de todo esto, porque era un sueño que al final se ha hecho realidad. Martina Lloret, belleza del foco infantil de la CAM 2024, de la Foguera Seneca Autobusos. ¿Qué has sentido al nombrarte en la Plaza de Toros y por panera doble? Pues un montón de alegría, emoción y he pensado en toda mi comisión, en mi familia, en mis padres, en un momento muy especial. Y bueno, como acabamos de decir, primero ha sonado tu nombre una vez. ¿Qué has sentido al escuchar tu nombre por segunda vez y siendo la máxima representante de todos los niños de Alicante? Yo no me lo esperaba, ha sido increíble, precioso. Y bueno, ¿y qué esperas de este año 2024 que te espera, que empieza ahora mismito? Divertirme mucho con todas mis damas y pues pasarlo genial. Bueno, estamos aquí comentando con Martina que claro, estabais ahí súper nerviosas y que estabais llegando al RACO y que estabais en una nube. En ese momento estábamos muy emocionadas y muy nerviosas y claro, no teníamos muchas palabras, estábamos tan nerviosas que decíamos lo primero que se nos ocurría. Eso es lo más bonito porque es más espontáneo. Y vamos a ver si las adultas, ¿verdad? Que tú también estuviste, Raúl, tuvieron la misma espontaneidad. Justamente, si no habíamos tenido bastante con el viernes, el sábado era el turno de las adultas. Y también, también después de esa elección nos fuimos a recorrer cada uno de los barrios de Alicante donde las afortunadas habían salido del fuego. Así que vamos a verlo. Y también, también después de esa elección nos fuimos a recorrer cada uno de los barrios de Alicante donde las afortunadas habían salido del fuego. Lo llevaría, lo llevaría. Dele Mora Rosado, ahora sí que sí, has llegado a tu distrito, Novo Alipar, te acaba de recibir con los brazos abiertos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer con tu comisión? Pegarnos otro abrazo y bueno, disfrutar de ellos, de su compañía, porque ya me he roto a llorar porque esto no había pasado todavía. Y nada, reconectar con mi gente, compartir con ellos esta fiesta tan bonita que tenemos y seguir disfrutando de Alicante y de todo lo que me regala. Y ese cariño tan bonito pues me lo llevo para mí y para compartirlo con ellos. Laura Ramírez, dama de honor de la belleza del Foc de Alacán 2024. Ahora sí, un sueño hecho realidad. ¿Qué has pensado al salir en la Plaza de Toros? No me ha dado tiempo a pensar nada, la verdad. He oído solo Benalúa, no he oído ni mi nombre y de repente estaba rodeada de gente. Pero estoy muy feliz, de verdad. Es un sueño y lo vamos a disfrutar un montón. Acababas de llegar a tu foguera y están todos como locos. ¿Qué has sentido al bajarte de ese coche? Pues es que sigo sin creérmelo, de verdad. Es un sentimiento de no creértelo, pero bueno, vamos a disfrutar. Y sobre todo, yo voy a llevar a mi hoguera siempre, vaya donde vaya. Mar León, dama de honor de la belleza del Foc de Alacán 2024. Ya estás en tu distrito, la foguera San Blay de Baís ya te ha recibido. ¿Qué manera de recibirte? ¿Qué has sentido al nombrarte la Plaza de Toros? Bueno, un cúmulo de sensaciones. Soy alicantina, vivo las fogueras desde que soy muy pequeña y ser nombrada como dama de honor de la belleza del Foc de Alacán es maravilloso y tengo claro que lo voy a disfrutar al máximo y exprimirlo todo lo que pueda. Cuando te han nombrado, ¿en quién te has acordado? ¿Te has acordado de alguien? Bueno, es mi padre. Es mi padre porque es el culpable del que esté aquí hoy perteneciendo a la foguera San Blay de Baís y al que le debo todo. María Huesca, dama de honor de la belleza del Foc de Alacán 2024. Ahora sí, ya estás en tu foguera. ¿Qué has sentido cuando has sido nombrada en la Plaza de Toros? No me lo creo, aún no me lo creo. O sea, es increíble y vamos, estoy viendo el apoyo que me están dando que creo que eso vale más que todo. La suerte no la han tenido y yo la he tenido yo con San Blas. Y bueno, ¿en qué has pensado conforme ha sido nombrada? ¿Se te ha pasado alguien por la cabeza? Pues no me lo creía porque además hoy es el cumple de mi abuela, yo estaba pensando en ella que mejor regalo que este para darle. María Martínez, dama de honor de la belleza del Foc de Alacán 2024. Bueno, sueño hecho realidad, ¿qué has pensado cuando te han nombrado en la Plaza de Toros? Bueno, pues creo que el séptimo sobre es el que más se hace de rogar y yo pensaba que ya hasta que la experiencia estaba vivida, pero bueno, creo que ha sido un regalo y nada, espero disfrutarlo junto a mis compañeras que seguro que va a ser un año inolvidable. Y bueno, ¿en quién has pensado conforme ha sido nombrada? ¿Te ha venido alguien a la cabeza? Pues mis abuelos estaban sentados abajo y solo podía mirarlos a ellos porque al final son quienes nos impulsan. Alba Caturla, dama de honor de la belleza del Foc de Alacán 2024. Bueno, ahora sí, sueño hecho realidad, tu nombre ha sonado en la Plaza de Toros, ¿qué has sentido al escucharlo? Es una sensación indescriptible, o sea, yo creo que todas las mujeres alicantinas que ama la fiesta como todas nosotras alguna vez sueñan que son hombres en esa plaza y ha superado las expectativas totalmente. Y bueno, ¿cuándo te han nombrado has pensado en alguien? Sí, en mi abuelo lo primero y en mi madre. Lucía, dama de honor de la belleza del Foc de Alacán 2024, ¿qué has sentido al escuchar tu nombre en la Plaza de Toros? Realmente no me lo creo, o sea, estoy en una nube y yo siempre he visto esto desde la grada, viendo a las chicas como ídolas y yo estar en ese puesto realmente no me lo creo, pero espero estar a la altura y representar a mi gente como se merece. Y bueno, ¿en quién has pensado conforme has escuchado tu nombre? En todos, realmente en todos, en mi familia, mi hoguera, mi tío y en todos, de verdad en todos. Alba Muñoz, belleza del Foc de Alacán 2024, ¿qué has sentido al escuchar por primera vez tu nombre? Ha sido impresionante, intescriptible. Ahora mismo estoy en una nube, en un sueño y la verdad es que no tengo palabras. Además, bueno, vemos a toda la gente, veo a mi gente y estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Y ya para colmo, octavo sobre, ese sobre de oro que contenía tu nombre con tu foguera. Ahí ya que ha sido, ¿qué has pensado en ese momento? No he podido pensar, no he podido pensar. Solamente podía abrir la boca y decir no me puedo creer que sea mi nombre. Y estoy en una nube, creo que necesito volver a ver el vídeo, ver que de verdad era mi nombre y nada, disfrutar y espero hacer disfrutar y estoy muy, muy, muy contenta. ¿Y en quién has pensado conforme has sido nombrada? En toda mi comisión, en mi familia, en mis amigos, en toda la gente que me ha apoyado. Hemos tenido un año duro, difícil y la verdad que me he acordado de mucha gente que no tenemos y realmente de todos los que me han apoyado, que me quieren y que, bueno, que los quiero todos mucho y ha sido muy bonito. Bueno, y viendo las imágenes, esto es algo que vais a tener para el recuerdo para siempre. Sí, además, bueno, yo creo que las veré 50 veces y me emocionaré en todas las que la vea porque, bueno, fue un momento impresionante ver la cara de tu gente. Al final, en ese momento no te puedes creer lo que acaba de pasar el momento. Además, me encantaría poder el saludo, el último saludo cuando nos nombra por segunda vez. Estás tan en shock que no puedes ni siquiera ser consciente de lo que estás viviendo. Entonces, cuando llegas a tu RACO, ves a tu gente, cómo te abrazan, cómo disfrutan, la alegría. Es muy, muy emocionante. Además, creo que fue muy bonito también, desde nuestra perspectiva, ver cómo dejaban a todas nuestras damas. Fue precioso porque, bueno, veías la emoción, la cara de todos los comisionados. Y hay una anécdota, por ejemplo, como hemos tenido, hay compañeras, dos compañeras que son de San Blas. Recuerdo cómo venían a María San Blas, toda su hoguera bajó la calle corriendo para recibirla y fue precioso. Entonces, sobre ello, creo que es un momento que se nos va a quedar grabado siempre. Y no es que nosotros no queramos tener a las bellezas del FON más tiempo, es que tienen una jena tan apretada que la última pregunta la va a hacer Carlos, pero tiene que ser rapidita y rapidita. Tan rápida como que no la van a contestar, imagínate. Ah, vale. Claro, esta es que no puede fallar porque como no las vamos a ver hasta después de la proclamación, ayer ya lo intentamos, pero hoy se lo voy a volver a repetir. ¿Nos podéis adelantar de qué color será vuestro espolín? Ay, bueno. Bueno, la pregunta, ya que no lo vais a contestar, ¿los habéis visto? Los hemos visto. Ay, ¿os gustan? He de decir que, bueno, son espectaculares. Martina no sabe aún el mío, me ha dicho que quiere que sea secreto. Ay, qué bien. Yo sí que tengo la suerte de haber podido ver el suyo y las joyas de la corona, yo creo que van a gustar mucho, ¿verdad? Sí, a mí, yo no he visto el suyo, entonces sorpresa, pero el mío a mí me ha encantado y ya estoy ansiosa por ver el suyo. Nos está mirando arena con, me tengo que marchar, se tiene que marchar, pero en un mes tenemos aquí, que nos lo han prometido a las bellezas del foco otra vez, con muchas imágenes de la proclamación y de todos los datos que hayáis tenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, os dejamos que os marchéis porque se tienen que ir, chicos. Puedes decir, es un segundo, 10 segundos. A ver, yo sí te lo doy. Mira, chicas, es un consejo de llamarte, es que he venido preparando y todo porque me lo he preparado. Vosotras ya queréis mucho a los fogueres y barraqués, ahora lo que tenéis que hacer es dejar que los fogueres y los barraqués y los alicantinos os quieran a vosotras. Disfrutad mucho del cargo. Muchísimas gracias. Y vosotros no os vayáis porque aunque nuestras bellezas del foco se tienen que ir, nosotros seguimos aquí comentando muchas cositas. Gracias por ver el video